...y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, temporada 2013-2014. Las grandes figuras se dan cita en el diamante del estadio José Bernardo Pérez de Valencia, el equipo de los fanáticos encabezados por el Super Mario Lizón, quien ha sido el más votado por la fanaticada, mientras que el de los periodistas será guiado por el importado Corey Aldridge, quien está viviendo una gran temporada en Venezuela. Todo esto lo podrás disfrutar por la pantalla deportiva del Centro del País, Tele Aragua, Televisión con Valores. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos al estadio José Bernardo Pérez de Valencia, casa de Navegantes del Magallanes, el lugar que fue elegido para realizar la edición número 57 del Juego de las Estrellas de la temporada 2013-2014. Hoy los peloteros elegidos por los fanáticos en votación, más una serie de peloteros elegidos por los periodistas, van a estar enfrentándose hoy, aquí en el Parque José Bernardo Pérez de Valencia y ustedes podrán disfrutar todas las incidencias del encuentro por las pantallas de Tele Aragua junto al Network. Bien, ¿qué tal amigos de Venezuela y América? Aquí estamos en el All Star Game 2013, aquí en Valencia, en el escenario de la Casa de los Navegantes del Magallanes, para ver a las estrellas escogidas por los fanáticos y las estrellas escogidas por los periodistas y locutores deportivos. Y ahí justamente vamos a conversar con el vicepresidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, el señor Humberto Agrisano, quien pues le damos la bienvenida a esta transmisión, a la transmisión de Tele Aragua en esta noche muy especial. Muchas gracias, muchas gracias a Tele Aragua por esta cordial bienvenida. Hay que comenzar hablando pues del esfuerzo que hizo la Liga, porque ya una vez que comienzan las votaciones pues solo se habla en torno de los peloteros, pero la Liga hizo un esfuerzo bastante importante por lograr traer a la selección de Puerto Rico, sin embargo eso no se pudo. Vamos a recapitular un poco para aquellos fanáticos que quizás pues se están conectando con esta idea del juego de las estrellas hoy y se preguntan qué ocurrió con Puerto Rico. Sí, bueno, básicamente teníamos incluso inicialmente la idea de que fuera Cuba quien viniera el día de hoy, estuviera el día de hoy con nosotros acá. Luego por motivos de permisos internacionales que se requerían, no pudo ser posible y optamos por invitar a Puerto Rico. Lamentablemente la situación económica nos obligó a desistir porque salía extremadamente costoso solamente el pago del charter o del avión, digamos, de Puerto Rico a Venezuela, lo cual nos imposibilitó materialmente poder traer a Puerto Rico en el día de hoy. Y bueno, surgió la idea de hacer justamente el juego de las estrellas con la votación de los fanáticos y surgió la idea de que fueran los perquines, de dónde sacamos el otro equipo. Gracias muchachos y bueno, sean todas y todos bienvenidos. Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Y buenas noches para todos a nivel nacional en la transmisión del juego de las estrellas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en la Casa de los Navegantes del Magallanes que poco a poco va llegando el público acá al coso valenciano para degustar lo que va a ser este juego de las estrellas, Michelle. Así es, buenas noches a toda Venezuela que por supuesto también se pega a la señal de Telearagua y a este network de 17 canales para llevar esta transmisión que hoy se vuelve nacional. Así es. Y desde acá, desde el José Bernardo Pérez de Valencia, nosotros llevándoles todos los detalles y desde por supuesto las afueras además, porque los fanáticos ya hacen acto de presencia y Fernando y yo estaremos bien pendientes de todas esas incidencias que sucedan por aquí. Y nos encontramos con el cuerpo técnico del conjunto que va a dirigir, Alfredo Pedrique y su mano derecha, Omar López. Bienvenidos a las cámaras de Telearagua. Alfredo, el equipo del año, sin duda alguna, un liderazgo en todos los departamentos ofensivos, un picheo sólido, un primer lugar prácticamente que no se los quita nadie. Y ahora en este momento del Juego de Estrellas también te toca dirigir. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todas las fanaticadas venezolanas. Gracias, Alfredo. ¿Cómo se enfoca un Juego de Estrellas tomando en cuenta este momento de la temporada, ya en el último mes de la misma y por supuesto para mantener a partir de mañana el mismo ritmo y enfocados en ir al Round Robin? Bueno, por supuesto es un evento que lo disfruta la fanaticada, lo disfrutamos nosotros porque tenemos la oportunidad de compartir con excompañeros, peloteros de diferentes niveles, de diferentes equipos, es un ambiente bastante agradable y bueno, espero que esta noche brindemos un gran espectáculo para que todos los medios de comunicación y la fanaticada lo disfruten. Habla de manera respetuosa a Gregorio Machado porque es parte del cuerpo técnico. Este viejito, como dice él, es salón de la fama, del Magallanes, pero teníamos también otro inmortal de vijol profesional venezolano, Luis. Bueno, primero que nada, buenas noches, un placer estar aquí. De verdad que bueno, hoy me enteré de que el viejito, pues yo le digo el viejito, este, bueno, fue exaltado sobre la fama de los navegantes del Magallanes, lo cual quiero felicitar personalmente a través de estas cámaras y contento, ¿no? Yo creo que Gregorio Machado lo que representa para los navegantes del Magallanes es algo sumamente importante. La camaradería que hay dentro del Club Jao y él es un artífice principal para eso. Y bueno, tenerlo a mi lado es un privilegio definitivamente. Un hombre que ha ganado campeonato, un hombre que con su sabiduría podemos aprender mucho de él y bueno, contento de que nos tenga homenajeando a los dos, ¿no? Y eso es muy positivo. Fanáticos o por los medios de comunicación, habrá que preguntárselo a Esteban Trapielo por qué equipo terminó votando. ¿Puso muchos Magallaneros en el Aino de Luis Ojo o le puso muchos Gardineros al Aino de Alfredo Pedrique? Nada, le pusimos mucho respeto a la audiencia para que hoy Venezuela y el mundo entero pueda ver a través de la señal de Telaragua con la anuencia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional un juego que está generando una señal de esas que dicen regional pero que vamos a demostrar a lo largo no solamente de esta previa sino también de todo el juego que no hay televisión regional, que hay televisión con valores. En Aragua tenemos una televisora, Telaragua, con la T de televisión la T de todos, una T para hacer televisión con valores para que todo el país la vea para que vean que las televisiones regionales de Caracas se tienen que poner los pantalones largos y apretarse y dejar en la falta de respeto que le tienen sobre todo las que se dicen televisoras deportivas. Y aquí estamos dándole la pelea, yo no vine a jugar carritos, el gobierno bolivariano de Aragua tampoco está jugando carritos, tenemos un respeto por la afición, estamos brindando todos los deportes a través de la pantalla, llevamos hasta el día de ayer 117 juegos mañana vamos a transmitir en exclusiva el juego de Caribes y Tigres desde nuestra ciudad Maracay hoy estamos acá también en nuestra ciudad Valencia porque aunque somos Telaragua aquí somos Señal Abierta, Canal 66 y quiero agradecer para darle las gracias a un Jorge Kosowski de Promar Televisión, quien gracias a él podemos unir las televisoras en el circuito también de TBR, quiero darle las gracias a todas las televisoras Global, Televisión del Zulia, Televisión Andina de Mérida, TRT, Televisión Regional del Táchira desde Táchira a Vendaño, un gran abrazo, este es un sueño de todos, lo estamos logrando poner las televisoras en network para que vean que sí podemos transmitir, que sí tenemos calidad y que hay que darle una mirada a la televisión regional. Carlos Sandoval, mejor conocido como Kung Fu Panda, se ha homenajeado el día de hoy ya que en esta edición del Juego de las Estrellas es en su honor. La Asociación de Peloteros escogió al oriundo de Puerto Cabello por su gran actuación en las mayores y por dejar la bandera venezolana por todo lo alto dentro y fuera del de nuestras fronteras. Cada de los lados de la tercera base lo homenajeado en el día de hoy de esta edición 57 del Juego de las Estrellas del Béisbol Profesional Venezolano. Pablo, de verdad gracias por tu tiempo, pero al hablar de Pablo Sandoval y hablar de pelota, wow, qué último año ha vivido Juegos de Estrellas, Serie Mundial, Título con Magallanes, Clásico Mundial de Béisbol, homenaje en todos lados y este debe ser muy particular porque es en tu estado, en un Juego de Estrellas aquí en el país. Estoy orgulloso, buenas noches especialmente de estar aquí, es un placer de verdad compartir un Juego de Estrellas en mi casa, ser parte de él es mejor dicho que es un placer y un orgullo de tanto trabajo y sacrificio que uno pasa en su carrera y todos los años que han pasado en mi carrera han sido muy bien y de verdad que estoy orgulloso con la voluntad que ha dado la liga de hacer este homenaje para mí. Ese es el equipo que seleccionaron los periodistas y como podrán ver ustedes tienen el uniforme del equipo al cual pertenecen porque no estaba previsto que de alguna manera se estuvieran viendo acción en el día de hoy. Bien, ahí vemos parte de la selección hecha por los fanáticos. Fanáticos son la parte fundamental de lo que es el espectáculo del béisbol profesional venezolano. En el infil salen los peloteros ya de la selección escogida por los fanáticos del béisbol. Ahí está el pitcher Jomán Basardo de los Tigres de Aragua, la defensiva del equipo de la selección escogida por los fanáticos del béisbol. Mario Lison en tercera, Galvis en el campo corto, José Castillo en segunda, Ernesto Mejías en primera, en el desfil, Pirela en el centro, Carrera y en la parte derecha estará Álex Romero. Jormán Basardo, el pitcher Jesús Flores, ahí está el récord de Basardo, Álex Cabrera. Te cansas de sacar numeritos y numeritos. Línea, es buena, pica hacia la parte derecha, la pierde Aldri, Lison de primera para la segunda, viene el tiro y llegó paradito a segunda. Debe haber doble para el Super Mario. Nunca se detuvo. Bueno, doble de Mario, Lison y Ancla en segunda base allí con dos outs en este cierre del primero. Ya presenta Ramírez, hay dos outs, parte final del segundo, Lidia larga hacia el left center, la bola se va, y la bola se fue por el left field. Con Ron de José Pirela, flentando las dos primeras carreras del juego de hoy, primer cuadrangular en el juego de las estrellas 2013. Julian conecta a Ron en Juegos de Estrellas, Mike Isler, y ahora lo hace José Pirela, que pone esto dos carreras por cero. Esos fanáticos a lo largo del país, le tira batea de hit para el center field. Hasta la segunda se corre Flores, aquí el carrera se para en primera. El quinto imparable que batea la selección de los fanáticos, amenaza. Ron Rollingport tercero en el primero, le tira, batea largo para el right field. La bola se va, se va, se va, y la tomó pegado a la cerca Corey Aldry. Aldry, daba la impresión de que la bola se llevaba a la barda por el right field, pero Aldry apareció con su mano enguantada. Sí, señor. Debe ser personal, porque línea de hit para el left field. Lizón anotando cómodamente, va para la segunda base, Alex Romero, y paradito llegó a segunda con un to-bay. 17 canales enlazados en todo el país. A medio swing, se poncha Castillo. Se va a la entrada con dos imparables, una carrera, uno quedado, tres sin incompleto. Tres a cero, está ganando las estrellas de los fanáticos, frente a las estrellas de los periodistas. Queremos comentarles, porque justamente a través de la web, Edgardo Alfonso está escuchando... ...un comentario, vamos a escucharlo. Hola, amigos de Telearagua, les saludo a Edgardo Alfonso desde Nueva York, en sintonía del juego de estrellas por telearagua.com. Un abrazo a todo el equipo de la transmisión y a los fanáticos de la liga venezolana y sigan apoyando este deporte. Saludos. Para nosotros es un orgullo y un placer, además, estar con ustedes. Vamos a continuar con el relato del juego. Saludos a Edgardo Alfonso, quien nos ve desde Nueva York, así como a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de www.telearagua.com. Salió con Ponche en el turno anterior, había tomado boleto. Sobre el primer lanzamiento, batazo bien difícil que se lució allí. Carlitos Sánchez, junto con el inicialista Salvador Pérez, le hacen tremenda combinación para sacar, retirar por la vía 43, a Ender Incierte de las Águilas del Zulian. La jugada pasa Pirela hasta la antesala. Pelotero, termina siendo una sorpresa. Ahí está, se baja con una línea potente. Hitla bola hacia el jardín izquierdo. Luego de dos outs, continúa atacando el equipo de los fanáticos. Pasa hasta la intermedia Romney Odor. Entra en los comentarios y ella anunciaba extra inning. Mateo Frank Díaz por el medio del campo. Se baja con sencillo el ahora magallanero Frank Díaz. Muchachos, y también hubo cambio en la receptoría. Entró José Gil por Guillermo Quirós. El único que permanece del equipo original, del manejo de Alfredo Pedríquez, el campo corto Eduardo Escobar. El equipo de los fanáticos, cuatro carreras por cero hasta los momentos. Relatazo fuerte entre tercera y short. Así que anoten sencillo su segundo esta noche para Carlitos Sánchez. Lo tenemos en la inicial. No hay out cuando viene ahora Leslie Anderson. Esta es la reiteración del roletazo. Lo pescó, un picheo bajo. Lo conectó en buena forma. Segundo imparable de la noche para Carlos Sánchez. De hoy, bienvenido a Diógenes. Muchas gracias, Nathalie. Para nosotros, sin duda alguna, es un verdadero placer llevarles este encuentro. El juego de las estrellas. Nathalie debería estar tomando un turno en este momento. O si no, un inning. Ahí está Darwiko Villán. Y Carlos Sánchez, por Carlos Sánchez. Bueno. ¿No te gustaría? Nominado no va todo el año. A lo mejor yo soy la nova todo el año. A lo mejor. Vamos a la transmisión. 296 el promedio para Carlos Rivero. El picheo saca un rolling a la segunda base. Ahí tiene Carlos Sánchez. El disparo a la inicial es auto por la vía 43. Así es que... Soy el presidente de Telaragua. Realmente estoy sumamente feliz de esta transmisión que está aquí. Y no podía resistir venir y conocer en persona a Nathalie. Porque realmente usted es una estrella del béisbol. Soy fan de su talento. Y es un privilegio para nosotros en Telaragua que todo el país la esté escuchando y viendo en estos momentos. Con esta extraordinaria transmisión que estamos marcando la historia de una nueva forma de mostrar el deporte en pantalla. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un inmenso privilegio. Al igual que todas las mujeres que están presentes en esta transmisión son las chicas que están en el campo, las que están afuera del estadio. Marfa, Mata y mi persona. Que nos den el voto de confianza de estar también en cabina. Algo inédito en el béisbol profesional venezolano que no se había visto en temporadas anteriores. Y que Telaragua sea tan agresivo de darle ese voto de confianza a las mujeres y tenerla acá en la transmisión. Ahí estamos. Bueno, además de todo eso, quiero decirles que esa T de Telaragua que ustedes ven como mosca allí a la derecha, es la T de televisión. Es la T de Telaragua, pero es la T de todos. Y también tengo que decir que el director Leonardo es un fenómeno ponchando allí con sus deditos. Y también es un privilegio que esté trabajando con nosotros en Telaragua para adaptarnos su talento y hacer que el deporte pueda ser visto con decencia, con respeto por la audiencia y por la televidencia. Y haciendo carrera en esta organización, cuando hablamos de Omar López, está dirigiendo a Carlos Correa y a Mara Peele, las últimas, las primeras escogencias del draft del béisbol de los Estados Unidos. Houston reconstruye su equipo alrededor de peloteros que desarrolla Omar López. Se va el último capítulo en este instante para el equipo, o para Edgar Martínez, muchachos. Así es, con esto pues ya regresamos con más del Juego de las Estrellas. Y es un pelotero que pudiera batear más de 40 cuadrangulares cuando en este momento Ford se va a envasar a punta de piernas. A punta de piernas se ha envasado Liu Ford todavía a sus 38 años puede correr bien este pelotero. Pero una jugada bastante difícil para la defensa y es el hit número 11 por parte de las estrellas de los fanáticos. José Pirela. Cohetes en Trujillo. Obure. Cuando ahí saca a Leslie Anderson, línea bien conectada, que no pudo atrapar Ender Inciarte. Y se va a apuntar un doble el primera base del equipo caribes de Anzuategui y también del equipo de periodista Leslie Anderson. Esta jugada la disfrutas en el Táchira a través de TRT porque en el Juego de las Estrellas vamos juntos en una sola señal. Arroba TRT contigo. Por eso es que hay que disfrutar cuando va un fly hacia lo más profundo del jardín derecho. La bola se va, se va, se va, se va. Y esa. Se perdió de vista. Le dio con el codo. Jan Herbi Solarte y Oz. Y ahora este juego se puso cuatro carreras por tres. Evidenciando evidentemente todo lo que ustedes estaban comentando de Jan Herbi Solarte acerca y de qué manera, con soberbio cuadrangular por el jardín izquierdo, al equipo de los periodistas cuatro por tres, un out y el rancho ardiendo, señores. Yo no sé si ustedes recuerdan en la pasada final cuando hubo un roce de palabras, allá hay palabras acá entre doble y guerra y Jan Herbi Solarte. Bueno, este honrón se lo está gozando Solarte y muchísimo. Yo recuerdo que el año pasado los dominicanos nos dieron muy duro en el universitario y el más valioso fue el hijo de Tony Peña, que también es receptor en la liga dominicana, Tony Peña Jr. Un strike sin bolas. El picheo saca a Rowling hacia la tercera base. Ahí tiene Rivero, lanza la inicial y es out por la vía 53. Y el equipo de los fanáticos se ha llevado este juego de las estrellas, temporada 2013-2014. Qué jornada tan especial, qué jornada tan bonita aquí en el estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia. Bueno, José Pirela, merecido ese más valioso, cuadrangular, doblete, jugaste todo el compromiso, arrancaste con un guante para unfil, terminaste con un guante para unfil, ganó el equipo de los fanáticos y bien merecido, lo repetimos, José. Bueno, sí, me siento bien contento y aprovecho para darle las gracias a Dios, por damos la oportunidad de estar aquí y a toda esa francicada que votó por José Pirela para que esto se hiciera posible. Los niveles de participación en cuanto a redes sociales se refiere al Twitter, siempre Telaragua pues marcando la pauta para el network que se montó para que todo el mundo, todos los venezolanos pudieran disfrutar de este juego de las estrellas. Se marca un precedente para que todos los juegos de la Liga Venezolana de Déisbol Profesional se puedan transmitir, los cuatro. La gente tiene que escoger y tiene que disfrutar de la Liga Venezolana de Déisbol Profesional y aquí estamos marcando el primer paso en Telaragua. Así es, un panorama de opciones para ustedes, para todos los televidentes y que hoy evidentemente con esa exclusiva del juego de estrellas es un buen primer paso que a futuro seguramente va a traer mayores sorpresas. Sí, con todos los de la Liga Venezolana de Déisbol Profesional, así es que de mi parte nos despedimos pues y que disfruten de toda la programación que les ofrece Telaragua. De verdad, muchas gracias y un abrazo. Esta transmisión del juego de las estrellas de la Liga Venezolana de Déisbol Profesional llegó a ustedes en unión de... A1 TV, Global TV, Olímpica TV, TAM, TRT, TVO, Promar TV, VEN TV, Televisora Regional de Cogedes, TRC, TRP, Mira TV, Isla TV, TRB, TBS, TIC Televisión, Colonia Visión y TBR. Gracias Aragua, gracias Venezuela, hemos cumplido. A1 TV, Colonia Visión, Global TV, Isla TV, Mira TV, Olímpica TV, Promar TV, Televisora Andina de Mérida, Televisora Regional de Cogedes, Televisora Regional de Portuguesa, Televisora del Táchira, TIC Televisión, TVO, TBS, TV, TRB, VEN Televisión y TBR Unidas. Demostrando que no hay televisoras de provincia, hay televisión con valores apoyando el deporte. Hoy fue el béisbol, mañana cada una de las disciplinas deportivas. Todos los deportes tendrán nuestro apoyo en Network Nacional. Telearagua, la señal deportiva del centro del país. Telearagua, la señal deportiva del centro 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 del centro